Hacen que te suban los colores, románticos y soñadores, juegan, roban y falsean, prometen falsos amores. Efímeros romances revolotean, buscando aventuras amorosas, buscando tan solo los placeres con máscara de tiernas mariposas. Románticos sueños se echan huevo, que luego se pierden en un velo, un velo de frases incompletas, que todas comienzan con un te quiero. Artistas del sexo, evacuadores, prometen con arte sus amores, engañan con furia fácilmente, y luego se pierden de repente. Pero hay románticos y soñadores, que por encima de todo son señores, que saben amar muy tiernamente, que hacen feliz sinceramente. Pero hay románticos y soñadores. Románticos sueños se echan huevo, que luego se pierden en un velo, un velo de frases incompletas, que todas comienzan con un te quiero. Artistas del sexo, evacuadores, prometen con arte sus amores, engañan con furia fácilmente, y luego se pierden de repente. Pero hay románticos y soñadores, que por encima de todo son señores, que saben amar muy tiernamente, que hacen feliz sinceramente. Pero hay románticos y soñadores, que por encima de todo son señores, que saben amar muy tiernamente, que hacen feliz sinceramente. Pero hay románticos y soñadores.